Bueno, la verdad es que la carrera de Lobos ya es un referente en el calendario de muchas personas. He de agradecer poco a poco, tanto las contralas están haciendo una labor muy importante como la empresa que lo organiza y la verdad es que para nosotros es un logro porque se inició esta aventura prácticamente viendo a ver cómo se podía desarrollar. Estamos en la décima edición y cada año hay más participantes, por lo tanto es motivo de satisfacción, motivo de estar contentos y hoy sobre todo en este día que hoy nos ha salido un poco más acorde a lo que son otros años. Sí, estamos casi 300 de inscritos. El recorrido es por el casco urbano, luego también vamos rodeando el río Ebro, luego volvemos a entrar al pueblo y acabamos en el pabellón. La salida y la meta es en el pabellón. La verdad es que la gente responde, les gusta, entonces mientras funcione seguiremos con la carrera y la andada. Sí, la verdad es que sí, como decía, hay muchas personas que nos llaman, nos dicen, nos ponemos con antelación la fecha para que lo tengan en cuenta y por lo tanto vamos a intentar. Cada año mejorar y que la gente se lo pase bien, disfrute, que sea una prueba deportiva, pero que además que sea una prueba para despedir el año. Y es también una manera de potenciar, de poner en valor, de que la gente conozca el paisaje, el entorno que tienen aquí junto al Ebro, en fin. En un día como hoy sí, la verdad es que estos años atrás será más difícil, pero en un día como hoy sí nos da a conocer el municipio, da a conocer Chiprana y pone en valor cada una, en este caso, las actividades deportivas que desde el Ayuntamiento, desde Ecosistorios, realizamos. Bueno, desde el primer momento he intentado romper la carrera y a ver si alguien podía seguir, era la primera vez que la corría, y he visto que nadie seguía detrás, entonces digo, pues, embarcar mi ritmo y tomármelo casi como un entrenamiento y disfrutar de la carrera y del paisaje. Eso, ¿qué te ha parecido el recorrido y cuál es un poco tu trayectoria en el mundo del deporte? Bueno, el recorrido parece bastante chulo a nivel del paisaje, corriendo al lado del río Ebro, es bastante bonito el paisaje, y bueno, era la primera vez que la corría, llevo corriendo desde el 2015, y como las navidades las paso en Valle Algorfa, pues era un momento de buscar una carrera por la zona y disfrutar. Venga, Juan Carlos, ya lo tienes, más corredores, terminando estos últimos metros, dorsal 415, finalizando Simeón.